Buenos días, hoy es sábado 28 de mayo y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Ser periodista ahora El Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión denunció que los cuatro años de Felipe Calderón en el poder desde diciembre de 2006 han sido los peores de la historia reciente para la prensa mexicana En Durango ya se padece esta realidad Ceresos, el foco rojo Algo no funciona en el sistema penitenciario del país, incluido en el del estado, la violencia manifiesta solo es un síntoma de un problema mayor Durango, la inseguridad manifiesta El gobernador del estado reconoció hace días, la situación en el estado es preocupante debido a la inseguridad En estos días también, los dirigentes de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial refrendaron el sentimiento de intranquilidad para su sector Ciudadanos contra la clase gobernante El estado se desmorona, afirmó el poeta Javier Sicilia Si el estado ya no está cumpliendo con su vocación, ya no le está sirviendo a los ciudadanos, se está desmoronando Esto y más, quédese con nosotros Mantente informado las 24 horas Síguenos por internet AnálisisPolitico.com Continuamos